Buenas noches ¿Cómo están? Hermanos todos porque somos hijos de un mismo Dios Me acompaña mi esposa Perla y uno de mis hijos Y realmente pues nos llena de satisfacción, de energía, de vitalidad Hoy estar con todos ustedes Buenas noches amigos y amigas de la comunidad evangélica de Mazatlán Agradezco a la Alianza de Pastores La invitación que me hiciera para compartir con todos ustedes Estos momentos tan significativos Tan llenos de gozo y espiritualidad El escenario que enmarca esta reunión No podía ser mejor La naturaleza exquisita con que la Providencia dotó a nuestro puerto La naturaleza que nos habla de ese gran poder creador Ordenador y sustentador de todas las cosas Mi presencia hoy aquí Más que un acto de una autoridad Atendiendo un grupo de ciudadanos Es como amigo de todos ustedes Sí, como un amigo que como ustedes Comparte una fe en Dios Que busca una transformación de vida personal Y cultiva una esperanza Y en esta identificación mutua Pedir a Dios por mejores tiempos para Mazatlán Mejores tiempos para Sinaloa Mejores tiempos para México Y mejores tiempos para la humanidad Pedir a Dios mejores tiempos para cada familia Y para cada uno de todos ustedes De todos nosotros Todos estos retos nos desafían a unir esfuerzos Para vencer cada uno de ellos Ustedes son parte de los retos mismos Pero también son parte vital de la solución Sus propuestas en cada una de estas áreas Serán bienvenidas Su participación en la solución De cada uno de estos retos Será grandemente apreciado Es común Que cuando una autoridad se reúne Con un grupo de ciudadanos Estos tienen una larga lista de peticiones Para las autoridades De esas De esas peticiones Hoy yo vengo a pedirles a ustedes Hoy vengo a pedirles a ustedes Como lo han hecho en muchas ocasiones En algunas Y en todas de sus iglesias Y nuestros amigos pastores Bendecir a Mazatlán Pedir bendiciones para Mazatlán Pedir sus oraciones para Mazatlán Y particularmente para que cada día Siga reinando la paz La tranquilidad El progreso La armonía Para todos ustedes Y para todos nosotros Por ello Quiero compartirles Mi satisfacción La de mi esposa Y la de mi familia Por estar hoy aquí Con todos ustedes Decirles Que nos honra mucho La invitación Que nos hicieran Que nos honra mucho Estar presentes aquí Junto con ustedes Para que juntos Hagamos una oración Por Mazatlán Por Sinaloa Y por México Que Dios los bendiga a todos Bueno, quiero darle gracias a Dios Por la vida del presidente municipal Yo quiero pedirles La Biblia nos dice Que oremos por nuestras autoridades Hace algún tiempo Cuando él Era presidente electo Nos tocó Convivir allá en Culiacán En un evento Con Alberto Mottesi Y pude ver como Jorge Abel Tenía el corazón abierto Al Señor Y él Hizo una decisión Pidiéndole a Jesucristo Que entrara su corazón Y bueno Normalmente Se tiene La mala costumbre De hablar mal De las autoridades Pero nosotros Estamos para bendecir A nuestras autoridades Y en la medida Que nosotros Bendigamos A nuestras autoridades Vamos a tener Prosperidad Así que yo quiero Pedirles a todos Y a cada uno De ustedes Que se ponga de pie Y que estire Su mano derecha Y vamos a orar Por nuestro presidente Municipal Por su esposa Por su familia Pidiendo que Dios Los bendiga Que Dios Los cuide Y que Dios Le dé sabiduría Para poder Tomar decisiones De acuerdo A nuestro Señor Para poder guiar Esta ciudad Que es muy difícil Pero donde Dios Le ha placido Reinar Y donde Dios Va a bendecir De una manera Extraordinaria Así que si quieren Acompañarme No nada más Estiren sus manos Sino confiesen Con su boca Y empiecen a bendecir A nuestras autoridades Señor queremos Darte gracias Por nuestras autoridades Señor queremos Bendecir A nuestro presidente Así como lo hacemos Todos los días Y Señor declaramos En el nombre de Jesús Que tú le das Un espíritu De sabiduría Un espíritu De ciencia Un espíritu De revelación En tu palabra Que tú abres Sus ojos Y que tú Le hablas A su corazón Para que él Tome las decisiones Adecuadas Para que esta ciudad Sea mejor Queremos bendecirlo A él Bendecir a su esposa Bendecir a su familia Y declaramos Señor Que todo lo que él haga Va a prosperar Y te damos gracias Por tener un amigo en él En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Vamos a ver un video Un video de la transformación De lo que Dios hace En una persona Y así como Dios hace La transformación En una persona Lo vamos a ver En esta ciudad Que Dios les bendiga Gracias